El siguiente reportaje nos va a llevar de nuevo a Melilla para escuchar el testimonio de un representante de la religión que tiene más practicantes allí, el catolicismo. Catolicismo, por cierto, significa universal. Estoy llegando a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí he quedado con Juan Manuel, que es el vicario de la ciudad de Melilla, que me va a ayudar a aclarar los conceptos básicos del cristianismo, la religión que marcó la historia de este país. ¿Cómo estás? Muy bien, María, muy bien. Bienvenida. Quiero ver la iglesia. Vamos. Usted es el vicario de esta ciudad. Vamos a ver, un vicario, ¿qué hace dentro de la jerarquía eclesiástica? ¿Qué significa? Bien, el vicario, fundamentalmente María, es un nombramiento de confianza del obispo para una porción de su término eclesiástico, de la diócesis. Un término territorial, en este caso Melilla. Territorial, en este caso la ciudad de Melilla. Ya sé que es difícil, pero me intenta ordenar la jerarquía eclesiástica de arriba a abajo. Todos los cristianos por el bautismo participamos en un triple consagración. Somos sacerdotes, profetas y reyes. El sacramento del orden es una consagración específica y donde tiene tres grados. Uno, el diácono. Otro, el presbítero o sacerdocio ordenado, que es lo que yo soy. Y otro, el obispo, que es la cumbre de toda la vida cristiana. ¿Es lo mismo cura, sacerdote y párroco? Bien, son análogos. Sacerdote ordenado o presbítero y el obispo somos los que podemos celebrar la eucaristía. El párroco es cuando me mandan como titular para administrar una parroquia, un templo, con su jurisdicción, con su feligresía. El cura es porque al nombrarme párroco, en el nombramiento, me encomienda el obispo la cura pastoral de la feligresía del Sagrado Corazón de Jesús. Y de ahí deriva ya la palabra el cura, ¿no? Por tener la cura de alma. ¿Cómo celebran los cristianos esta fe? ¿La celebran aquí? La misa o la eucaristía también tiene ese nombre, o fracción del pan, pues es la referencia cumbre de toda la vida cristiana. La misa, que viene del latín, una derivación de la mesa, porque hace falta una mesa, como estamos viendo, y donde se participa de una comida, la comida eucarística. Biblia procede del griego biblia, que significa rollos de papiro o libros. El origen de la palabra es la ciudad fenicia de Biblos, famosa por el comercio de papiro. De todos modos, tendríamos que precisar, ¿no? Porque una cosa es la religión cristiana, y luego un grupo que practica esa fe, y que son los católicos. Los cristianos estamos divididos, estamos separados, en familias. Los ortodoxos están los anglicanos, de la reforma del siglo XVI, están toda la reforma del luteranismo, ¿verdad? El protestantismo. Usted vive aquí en Melilla, es parte de la religión mayoritaria de aquí de Melilla. ¿Hay una convivencia real entre estas cuatro culturas? Entra en la identidad más profunda de esta ciudad de Melilla la convivencia, la coexistencia de varias culturas a la vez, de respetarnos, que puede ser un determinante para el resto de España. ¿Cómo nos despediríamos con algún sentimiento, algún deseo cristiano? Bueno, pues lo empleamos mucho en la iglesia, y es la bendición. Viene de dos palabras latinas, el benedicere, decir bien. María, que Dios te bendiga. Pues igualmente. Gracias, Juan Manuel. A ti. Adiós. Con la iglesia, pues, que sea lo que Dios quiera, la típica, ¿no? Pues con la iglesia hemos tocado. Vives como un cura, como una monja. Vamos, sabe el diablo por viejo que por diablo. Quiere un juda, como el deporte regular. Tener más años que Matusalén, también. A Dios robando y coñalmazo dando, ¿no? Hijo de Satanás. He hecho un cristo, por ejemplo, que también se dice en euskera, ¿no? Cristo de Guinda Bukat. Y es los que ahí se juntan, pues, jaencoac, pillatueta, y sea que era mal. Bueno, cuando tengo algo que me preocupa, digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! ¡Ay, lo que va a pasar ahora!